Esta, esta bot mal, eh Che, yo de momento A ver Te veo, te veo, te veo No hice nada, guacho, no hice nada No quería para que no se muera nadie nuestro equipo, guacho Te quise defender ahí, pero bueno, no pude Me parece que perdimos No, 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 mira ahí como Estamos mal, guacho